La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días A la Vida Eterna Amén La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Señor de piedad! 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 el Altísimo, por el Espíritu Santo, en la gloria del Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, a los hombres que amaré. Oremos. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo, reconstruiste el mundo derrumbado, concede a tus fieles una santa alegría, para que a quienes rescataste de la esclavitud el pecado, nos hagas disfrutar del gozo de tu Hijo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Ezequiel En aquellos días, el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera en pie y oí una voz que decía Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde, que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. También sus hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les comuniques mis palabras. Y a ellos, te escuchen o no, porque son una raza rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios Ten piedad de nosotros, ten piedad. En ti, Señor, que habitas en lo alto, fijos los ojos tengo, como fijan sus ojos en las manos de su Señor, los siervos. Así como la esclava en su Señora, tiene fijos los ojos, fijos en el Señor están los nuestros, hasta que Dios se apiade de nosotros. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad, porque estamos, Señor, hartos de injurias, saturados estamos de desprecios, de insolencias y burlas. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Ten piedad. Ten piedad. Para que se manifieste en mí el poder de Cristo Por eso me alegro de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo Porque cuando soy más débil, soy más fuerte Palabra de Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya El Espíritu del Señor está sobre mí Él me ha enviado para llevar a los pobres la buena nueva Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, 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 Aleluya En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro, ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros, sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo, todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, sólo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Palabra del Señor. El profeta Ezequiel es enviado por Dios a un pueblo rebelde. Y testarudo que rechaza la palabra de Dios. Es lo que escuchamos en la primera lectura. También Jesús tiene la misma experiencia entre sus paisanos. Se habla, por tanto, en esta palabra de este domingo, del rechazo a los profetas. El rechazo a quien habla la palabra del Señor. ¿Se vendrá abajo por eso el mensajero de la palabra? San Pablo responde muy claramente que en medio de las dificultades, en medio de las debilidades, actúa en él la gracia de Cristo. Por eso, él sigue adelante a pesar de todo lo que sufre. La novedad de Jesús es rechazada por sus paisanos y familiares. Era lógico. Se preguntaban de dónde le venía ese poder. Es curioso como cuando hay algo excepcional, ordinariamente se empieza rechazándolo. Hay una experiencia que cuentan del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que como sabemos, muchos lo buscaban. El Papa Juan Pablo II, tenía, como se dice hoy, buen rating. Sin embargo, él se quejaba de que no ponían en práctica sus enseñanzas. Y alguien le contestó, precisamente teniendo en cuenta este contexto del que estamos hablando, Santo Padre, les gusta el cantante, pero no la canción. Cuando se habla con fuerza, cuando se habla con justicia, cuando se habla presentando valores, no gusta. Por más que lo haga la persona más atractiva que pueda existir, en este caso, Cristo. El contexto del Evangelio, Jesús ha mostrado con palabras y milagros la soberanía de Dios en el mundo. Ese es el contexto. Pero en su tierra no puede hacer nada. La gente de Nazaret se pregunta por la vida y milagros de Jesús, pero en el fondo se cuestiona sobre su identidad. Y es rechazado porque resulta incómodo, pues rompe los viejos esquemas de vida. Ellos, como muchos de nosotros, prefieren la comodidad y la seguridad de un estilo de vida ya establecido. Y a veces, malo, con vicios, con problemas, con carencias que nosotros mismos hemos propiciado. Y no se arriesgan a un cambio según el Evangelio. El evangelista Marcos es muy sensible a la idea del rechazo. Si rechazaron al Maestro, los discípulos no pueden esperar un trato mejor. Pero tienen que aprender, como San Pablo, a no desanimarse y a mantenerse fieles ante la dificultad. En el rechazo a Cristo, o sea, no aceptar lo que Él es y lo que nos exige en el Evangelio, encontramos dos grandes peligros en nuestra forma de vivir la fe. El primero es el conformismo. Decimos, así ha sido siempre. Y nos escudamos en eso. No nos gusta cambiar y nos cerramos a cualquier iniciativa nueva. En el conformismo, o sea, al quedarnos tranquilos con lo que somos y tenemos, aunque no estemos muy de acuerdo, encontramos, cierto, una buena seguridad. Nos contentamos con las formas y no buscamos un verdadero compromiso personal. Una segunda, un segundo peligro, una segunda forma de vivir equivocadamente nuestra fe es la autosuficiencia, la tentación de querernos salvar por nosotros mismos, de poner nuestra fe en cosas externas, el dinero, la posición social, nuestras capacidades, etc. Y tratar de hacer prevalecer nuestros puntos de vista sobre los criterios del Evangelio. Pretendemos ignorar o hacer callar a quienes nos hacen ver que actuamos equivocadamente y hacernos tontos y no oír la voz de nuestra conciencia. Hay que revisar conformismo y autosuficiencia en donde estamos parados. Aceptar a Cristo que nos ha traído, que nos ha sido traído por su propia madre María de Guadalupe implica no sólo que lo reconocemos y lo aceptamos de palabra, sino que de veras nos comprometemos a vivir según lo que Él nos exige. Esto es lo que mencionaba al principio de la misa, aprender a ser santos siguiendo nuestra propia vocación. Por eso María nos dice esa palabra maravillosa que es un, como diríamos, un proyecto espectacular de vida. Hagan lo que Él les diga. Abramos nuestro corazón a la palabra del Señor, que así sea. Hagamos ahora nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos, hermanos, al Señor que escuche nuestras súplicas y acoja nuestras peticiones. A cada petición decimos, escúchanos, Padre. Oremos a Dios, Padre, por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Carlos, y por todos aquellos a los que se han confiado nuestras almas. Que nuestro Señor les dé fuerza y sabiduría para dirigir y gobernar santamente las comunidades que les han sido encomendadas y puedan así dar buena cuenta cuando se les pida. Oremos. Escúchanos, Padre. Oremos también para que Dios nos conceda la paz, que Él, que es la verdadera paz y el origen de toda concordia, transmita la paz del cielo a la tierra, la paz espiritual para nuestras almas y la paz temporal para nuestros días. Oremos. Escúchanos, Padre. Pidamos por los que se esfuerzan en seguir las sendas del Evangelio para que nuestro Señor los mantenga en este santo propósito hasta el fin de sus días. Oremos también por los que viven en pecado para que nuestro Señor les dé la gracia de convertirse, hacer penitencia y purificarse en el sacramento del perdón y alcanzar así la salvación eterna. Oremos. Oremos finalmente a Dios nuestro Señor por los fieles difuntos que han salido ya de este mundo, especialmente por nuestros familiares, amigos y bienhechores, para que el Señor, por su gran misericordia, los reciba en su gloria y los coloque entre los santos y elegidos, así como a Rodrigo Pérez Muñoz, en su cuarto aniversario, que Dios nos llamó a su presencia. Oremos. Escúchanos, Padre. Escucha, Padre Santo, nuestras oraciones e ilumínanos con la luz de tu espíritu para que sintiéndonos pobres y débiles experimentemos la fuerza de Cristo y el poder de su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Unidos en la oración, pidamos a nuestro Padre común Que nos fortalezca en nuestras debilidades Que nos dé el pan de cada día Que nos alimenta y nos da esa fuerza Para cumplir siempre su voluntad Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tomes en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con todos ustedes Dense fraternalmente la paz Por los siglos de los siglos Estorile �amos de su amor Desde el día de tuiré La paz y la unidad Ya llor hola Yo magnitud de por los siglos Amén. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 Hasta que vuelvas, hasta que vuelvas. El Señor es justo en sus caminos, contados por en sus acciones, siempre está cerca de los que le invocan, siempre está cerca de los que le invocan, siempre está cerca de los que le invocan. Cada vez que comemos de este mar, cada vez que verremos desmejales, anunciamos tu muerte, Señor. Hasta que vuelvas, hasta que vuelvas. Los deseos de quien responda, en los cumpleas la ansiedad, cuando le piden ayuda los salva, y los protege el mar. Cada vez que comemos de este mar, cada vez que verremos desmejales, anunciamos tu muerte, Señor. Hasta que vuelvas, hasta que vuelvas. ¡Gracias! Amén. Oremos. Señor, que nos has colmado con tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación, y que nunca dejemos de alabarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, como siempre los invitamos al Rosario del Amor Guadalupano. Como siempre, todos los días 12 de mes, y este próximo 12 va a ser este jueves. Este jueves tenemos el Rosario del Amor Guadalupano a las 7 de la noche. Los esperamos con su rosario, por supuesto, su velita, y por si acaso, paraguas. Este día jueves 12 a las 7 de la noche nos vemos en la explanada del Bautisterio para comenzar este Rosario del Amor Guadalupano. Pedimos a todas las personas que no vayan a estar presentes físicamente, si lo están espiritualmente y donde estén, recen un rosario y así se unen a las mismas intenciones. Próximo jueves 12 a las 7 de la noche. Los esperamos. Que Dios los bendiga mucho. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un muy buen domingo. Amén. 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 Amén.